Muy buenos días, todos son Anuforay y sean bienvenidos a la video de número 18 de Bokabombrío Púrpura. Continuamos. ¿Dónde? Ah, caray, ¿quién está envenenado? Don Gato, ¿no? No, Don Gato, no te me mueras. Bueno, chicos, vamos a hacer algunos pendientes que no he hecho que... Siempre se me olvidan, así que vamos a hacer lo mejor al principio del episodio, para luego continuar. Pero no vamos a curar al pobre Don Gato. Número 1, ir por la motocicleta. Que este te no da Hola hombre, ¿te importaría hacerme un pequeño favor? Fui al gimnasio de Baira Kinesis, que creo que es el de tipo Psíquico si no mal recuerdo Para ganar la medalla, pero mis Pokémon fueron Totalmente derrotados, me gustaría Vengarme un poco Si consigues ganar su medalla Te daré una moto a cambio ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Aquí tienes tu recompensa, y nos dan La moto, ¿cómo me veré Yo en la moto? A ver, a ver, a ver, y acá andamos ¡Ojo! ¡Hala! ¡Esto está re... ¿Qué pasó? Ah, el efecto de reparación, no, no ¡Oh! Ahora sí, vamos por nenitas Chicos, ya tengo Mi moto, la saqué A 12 pagos en Electra ¡Vamos! ¡Oh, mira, una minita! ¡Eh, eh! Ya, pues ya, no No, creo que lo siguiente que tenía que hacer No, la alcantarillera ¡Oh, mira, puedo entrar en las alcantarilleras con la moto! ¡Qué chistoso! ¡No! Lo siguiente que tengo que hacer Es ir por el Snorlax ¿Qué está de este lado? ¿O está...? ¿O en dónde estaba? No Creo que aquí no estaba No, sí Porque estaba ahí después del Kinesis, ¿no? Eh, memoria, memoria Creo que sí, era No, sí, era por aquí O mi memoria Está fallando Era donde estaba la granja Y yo recuerdo muy bien Que la granja estaba por aquí ¡A la madre! Se controla bien raro la moto O sea, le cliqueo Y no me sale bien Tengo que... Ya me quito la vea la moto Ya, mucho chiste Ya, ya puedo Ya puedo, mi niño ¡Oh! Ahora sí Vamos por el Snorlax Que efectivamente está aquí Y debe haber algo aquí chido Así que vamos a guardar Para, pues, capturarlo ¿Te imaginas que le salga Shiny aquí? Ay, estaría muy padre Vamos a sacar a... A Shield Porque es el que tiene, pues... ¿Cómo se llama? Eh... Busteso Vamos a la Pokeflauta Y el Snorlax Se despierta Hasta de mal humor Yo también estaría mal humor Si me despiertan de... Eh... De mi siesta La verdad Vale Quiero ver si un Giga Drenador Ah, espera Tengo la... Oh, no, no, no Bien, 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 bien ¡Uy! Tiene... ¿Tiene restos? Y tiene restos God, eh Tiene... Porque se lo puedo robar, eh ¡Muha, jajaja! Bien Ya tengo Ultras Aquí vamos a aprovechar A ver si se captura Y detrás ¡Ya! ¡Ah! ¡Me utiliza busteso también! ¡Qué hijo de su madre! ¿No se duerme? Ahí está ¡Bien! ¡Vamos! Snorlax Lo ha capturado ¡Au! Nada, nada Aquí voy a poner el mote No lo voy a usar Así que... A ver ¿Qué hay aquí? Mega Pied... Mira, ahí está ese men A ver, Mega Piedra Descan... Ay, tiene sentido Que esté descanso aquí La verdad Vale ¿Puedo pasar por aquí? No puedo pasar por aquí Vamos a usar Esto Y encontré A otro de estos Ya tengo como tres ¿No? Podemos ver Que Pokémon nos sale A ver si... ¿Qué hay por acá? No se ve nada ¿Verdad? Así que... Para agarrar Un Growling Hay un pack actual ¿No? A ver si puedo agarrarlo No, no hay nada Aquí más Estaría bueno, ¿no? Aquí... Estaría bueno aquí ¡Uy! Un Rals Estaría bueno... Un objeto oculto por aquí Pero no se ve Eh... No, verdad No Aquí está Sería un buen lugar Ahí justo ¡Oh! 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 ¡Rals! Shiny Shiny Rals Shiny Rals A ver Aquí la pregunta es ¿Lo capturo? Es que ya me... ¡Uy! Y es... Y es macho ¡Ay! Y tengo su mega piedra ¡Gallade! ¡Ay! Pero es otro tipo lucha Ya tengo otros dos ¡No! 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 No me digas Si estas cosas Están feas A ver Es que... Es que la primera vez Que veo un... Es más Nunca he visto Un Rals Shiny Está un poco Boradito Pues mira Ya lo capturé A ver Es que Además Sí que cuadra Si se vuelve Trapito También será una buena opción ¡Uy! Y además ¡Ay! No puede ser Ya me acordé Cómo era El Gardeboy Mega Shiny No puedo decir la palabra Perdón A ver Pues no espero Capturar nada Por aquí Pero vamos A ponerle Un motecito Aguánteme 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 Aquí Está El motecito A ver Van a ver el mouse Por aquí Perdón Te llamarás Dirk Claro Dirk Dirk Sí, 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 sí ¡Ah! Bien, 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 bien Es que nunca he visto Un Real Shiny Y puede ser cualquiera De los dos O sea Galate o Gardevoir Es que Mega Gardevoir Shiny Uf Es lo mejor que he visto En mi vida ¿Dónde está la cara? ¿Dónde está la cara? Se me está yendo a la onda A ver Acá, acá, acá 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 Aquí está Ya, perdón, perdón Vale Tenemos Un Real Shiny No me lo esperaba Pero Me gusta Me gusta Mucho A ver Otra cosa Yo creo que ya, ¿no? Ya era todo lo que tenía que hacer por aquí Perfecto Vamos a curar Y Uy, sería muy bueno Para este gimnasio ¿No? Digo Para aprovechar Y sí tiene restos Este Bien Vamos a mover objeto Dámelo Y Tú no tenías ni un objeto ¿Verdad? Tú Sí, no Este es Mega Este tiene Sí, sí, sí Vamos bien Perfecto Chicos Y Ya sé dónde está el monedero Porque yo sí Investigué Y ya está Aquí Acá, Nico No era aquí Acá, Nico No, no No era aquí Acá No ¿No era? ¿En serio? Ah Esto es lo de la misión de la ruta 11 ¿Pero dónde era? Uy, este mío puede ser Shiny Eh Tamá, aquí Quizás, amigo ¿Dónde era entonces? Perdón ¿Dónde era entonces? Les juro que creí que era ahí Era de este lado Tal vez Acá, Nico A ver Hay que entrar Ah, tal vez Es que yo me acuerdo Que estaba al lado De uno de estos Efectivamente Aquí está El monedero Ajá Me habla Enfansis Me dice Que Los salve De los casinos Y me da Pues el monedero ¿No? Para no Para no ir a los casinos Vamos a ver si hay algo aquí arriba Esta ciudad fue construida En base a la ciudad Del pecado ¿Tiene sentido? Incluso Hay un panel De bienvenida Identificando la entrada Que tiene mucho sentido La verdad El pecado A ver Es que hay otra misión por aquí Algunas personas Ni siquiera se toman La molestia de hablar Porque están Afeccionadas Con apostar Es que pues a eso vienen ¿No? Como decir que voy a Las Vegas Nomás a platicar con gente No, no manches Voy a apostar Y bueno Si uno va a Las Vegas Vale Había una misión Antes de ¿Ya podré entrar aquí? No Va Va Era pregunta Nomás Entonces Solo que tiene una Pokeball Hay una misión En este lugar O sea En esta ciudad Que es muy interesante Así que vamos a ver Si me la encuentro Porque no estoy seguro Donde era Solo vi que había Y pues Dije Ah no man Estaba interesante Pero demasiado interesante No No vi O sea Tengo que Ah mira Que hay otra Tengo que buscar Cosas que tengan La Pokeball Las puertas Yo vengo De Petirés Me emociona mucho Pasar De un pequeño pueblo A una gran ciudad Yo también Vengo de un pueblito Yo nací en un pueblito Así que Sé como se siente Señora Dicen que El líder del gimnasio Tiene un Pokémon Legendario Asumae Va a tener Un Zapdos O un Raikou Uno de esos dos Las ganancias De los casinos Son tan altas Que prefieren No revelar sus cuentas O sea Hasta yo La meta Si yo tuviera esas ganancias Gané toneladas De fichas Soy rico Bueno Eso es mentira Realmente Estoy en bancarrota Pero no voy a dejar De jugar Por gente como tú Los casinos Sienen siendo ricos Que hay personas Que hasta Ponen empeñada Su casa Nomás Para seguir apostando No chicos No salen ustedes Así Porque Van a perderlo todo Para nada Uy Aquí Ahí estaba Mira Esa malita casa Eso me pasa Por no ver más Más arriba de la ciudad Hay un sujeto Bloqueando la entrada En la cueva Está retando A todo aquel Que vaya para allá Y aunque Tenga algunas medallas Fui derrotado ¿Te imaginas Que sea Silver? O Aladín? Eso es que ¿Alguna vez Has estado En Villa Cambris? ¿Hemos estado ahí? En una pequeña aldea Subterránea Muy misteriosa Subterránea Oh Estaría muy bueno Una ciudad subterránea En Pokémon No existe ¿Verdad? Creo que no En Alola En Alola Tal vez No Ese no me acuerdo Es una ciudad enorme Cualquiera se perdió Perfecto Mi Chihuahua ¿Dónde era entonces? Ay no Eso me pasa Por no estar Pendiente de eso Que solo Fui que Era una misión Así bien chida Y no puedo Entrar los casinos Entonces ¿Cómo Madres Voy a Conseguir Fichas Uy Me equivoqué No puedo Saber para dónde Era la misión Vámonos Vámonos a La madre Otra vez Me equivoco A ver Aquí el El gimnasio ¿No? Tiene la de fuentes A ver aquí Efectivamente Está aquí el gimnasio Y Pues Ya tengo el monedero Ahora como puesto Si quieres seguir avanzando Necesitas 2000 Para apostar En una de las más ¿Estás listo? Sí Perdón No tienes Suficientes fichas ¿Y dónde chuchas consigo fichas? ¿Sería jugando? Eh ¿Por qué no puedo? Ah Que no tengo ¿Quién vende? ¿Alguien me vende? Uy ¿No será este? Hola joven Estoy vendiendo fichas Ya sabía Eh 1000 Fichas A 10 1000 Hijo de la Aquí tienes No la malgastes Hola joven Necesito 2000 ¿Verdad? Ah Voy a guardar Porque Mira ¿Qué hijo de su madre El de aquí? ¿Qué hijo de su madre? Me hizo gastar 20.000 Por su gimnasio Es el primer gimnasio Que me hace gastar dinero Ajá Sí Lo damos 2000 Muchas gracias Elige uno de los Mácteos Y yo me quedaré Con el otro ¿No hay de arriba? Muy bien Yo le apostaré El otro Ok Que la carrera comience No tengo que mover nada ¿O sí? Lástima Ven otra Acá ¿Qué? Me siento estafado Espérense 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 A ver A ver No creo que sean tan Tan gamberros ¿Verdad? Ahora yo soy el de abajo Ah 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 Le tenía que picar Le tenía que picar Pues lo dicen antes Se ve Se ve que Que vas a ser Un gran apostar Algún día Ay Chúpela Oye Pero por lo menos Me da algo ¿No? Solo es para pasar Qué desgraciado Solo Solo gaste Y para Increíble Es increíble Me siento Estafado Me siento Muy estafado Me siento Muy estafado ¿Tú no tenías restos? Ah no era el otro Minium Continuamos Vamos a hacer un boss Y dije A ver si le quito Así que le digas Hijo Le quité un friego De daño Pues no Mira El 47 No sé a qué nivel Y tiene un legendario Hay que tener un poquito Cuidado La verdad Y vamos a sacar A Yoskeko Nomás a ver Si puede aprender Ya Pues Un momento tipo Tierra ¿No? Le hace falta Terremoto ¿Es roca filada? No ¿Está jumbri? ¿Está jumbri? Ah la mae Está jumbri Y me va a matar Ah no No me mató De la os Creo que Uno de los peores equipos Para Para este líder Pero Estamos acostumbrados La verdad Así que No hay problema No hay problema Ah canico Pero era más rápido ¿Qué pasó ahí? Bueno Don Gato Sorpresa Y pues Puño Fueguito Se recuperó No hay problema Puño Fueguito Bien Se strike Puño Fueguito Otro Puño Fueguito Y Lito Jalico Pachirizu Oh no Oh no Pachirizu El terror Del competitivo A la madre Espérate Si me está haciendo daño Si me estaba Acabando Va Ya no hay nada Perfecto Perfecto Ahora ¿Qué legendario va a tener? Esta es la pregunta ¿Y qué Pokémon voy a utilizar? Que no prendí terremoto Mi compa Necesitamos el terremoto Vale Creo que Voy a cortar Y tal vez voy a ocupar Al nuevo integrante Si Pero la pregunta es Galate O Gardevoir Es que Ya tengo mucho tipo lucha Y un psicoada Ya tengo literalmente un psicoada aquí Pero no tengo un lucha psíquico Tengo un lucha normal Y un lucha puro Bueno Chicos Voy a cortar Voy a entrenar Y Voy a rezar Así que chicos Nos vemos En un segundo Chicos Regresamos Y antes de irnos Con el líder de gimnasio Vamos a hacer la misión Que les estaba comentando Que ya me enteré Donde estaba ¿Se acuerdan los científicos Que decían que en la ruta 11 Se perdió No sé quién Estos Que parece que Un entrenador importante La 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 Ruta 11 Y así Pues Había unas escaleras Para arriba Y ahí Aquí más bien Es la misión Que yo les comentaba Vamos a hacerla Mañana vamos a ver El líder de gimnasio Para darme un poquito Más de tiempo ¿No? Para entrenar Y vamos a ver ¿Qué es esto? Una mejor Porygon Ay Van a dar a Porygon aquí No me acuerdo La verdad Solo vi que aquí Estaba la misión A ver ¿Qué me dice? Hola visitante Soy un investigador De gran reputación Hace poco Recibí fondos Para llevar a cabo Un experimento Realmente fascinado Fantástico Perdón Y lo mejor Es que Lo he conseguido ¿De qué? ¿De qué trata? Pues De una máquina Del tiempo Ala Máquina del tiempo Siempre termina mal Los viajes en el tiempo A ver qué pasa conmigo Claro que Debo hacer varias pruebas Antes de dar A conocerla Públicamente Por eso Estoy buscando Buenos entrenadores Que quieran Ayudarme con esto Si quieres Ayudarme Debes tener Un Pokémon con Sur Y otro con Vuelo ¿Empezamos? Lo siento No tenemos Pokémon Esa fuerza Esa fuerza Esa fuerza Es que tenga esos dos Es Snorlax puede aprender ¿Cómo se llama? Surf ¿No? ¿Dónde está el centro Aquí está Hijo Esa no me la sabía A ver Uno de ustedes Debe de aprender Surf Vamos a dejar a este Dime que si Snorlax Yo recuerdo que Snorlax Puede aprender Surf O me estoy liando Con los recuerdos De otra cosa No, sí, sí, sí Es que me acuerdo Que está en el anime Este men Pues Le nadaba ¿No? Así bien Bien hijo de Sumae Bien Ya tenemos Alien con Sur ¿Por qué ¿Por qué ocupar Alien con Sur Si ya tengo un bote? ¿Quién sabe? Ah, pues Máquina del tiempo ¿No? Supongo que por ahí No puedo Utilizar el bote Me verán raro Diciendo A la madre Me voy a llevar A la época De los cavernícolas A capturar Tyrants Tal vez Uy, estaría buena Estaría muy buena Esa opción La verdad Uy, estaría muy buena Que hubieran hecho eso En Escarlate y Púrpura ¿No? O sea, viajar al pasado Para capturar Pokémon prehistóricos Bueno, bueno, bueno A ver Ya tengo los dos Perfecto Ponte estos agudiculares Para mantener el contacto Así podré guiarte Comenzamos ya Un mundo virtual Ah no, un mundo del pasado Perdón ¡Azumai! Ah, literalmente Viajamos al pasado Hola ¿Puedes oírme? Sí, claramente Oye, hablé Hablé yo Muy bien Por el momento Todo va según lo planeado Te dejo explorar el área Solo evita los combates O alejarte demasiado Es mejor Limitar el número de interacciones Científico fuera Voy a guardar A la madre Esto es hermoso Uy Uy Ay, hasta esto es igual A la madre Ay Tengo que cliquear Perfecto ¿Está Red? ¿Aló? Señora Mi hijo se fue de aventura Ah Esta es la habitación de Red A ver, a ver, a ver Sí Ah Esto huele a Red Ah Perdón Ah, yo creo que puede sacar la poción A ver ¿Y aquí? Olí Ay, es la hermana de Gory Bueno, de Green Aquí O de Azul Como quieran Hola Usa el mapa Para saber dónde estás Ay, ay, ay Uy 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 Ah, yo creo que podía ver el mapa Vale ¡La ruta aún! ¿Aparece un Pokémon? Nah, no aparece Qué mala onda Tú me das poción, ¿no? Hola, trabajo en la tienda Eh, vendamos todo tipo de objetos Visita en la ciudad verde Uy, sí, sí Estoy Estoy en Pokémon rojo Ay, ¿y dónde viste qué? Vine aquí después del incidente de Isla Canela Uy, ¿nos vamos a la liga? Nah, no lo voy a pasar porque no tenemos la humedad ¿Ya, verdad? ¿O sí? A ver Oh Ah, que no, no podemos Bueno Era obvio, ¿no? No tenemos la medalla Esto Pues ¡Uy! ¡Vamos contra Giovanni! Nah, esto no lo voy a dejar pasar, ¿no? Ay, qué desgraciado Hasta en estos juegos me vas a No sé Bueno, ni modo ¿Podré comprar cosas? Ah, estaría muy bueno que esto era hasta más ¿Cómo se dice? Ay, la mamá Más barato, ¿no? Porque en el pasado todo era lo más barato ¿Y qué tendría que hacer? Hablar con el profesor Wack, tal vez Pues es el loco con el que no he hablado La tecnología es increíble Uy, si supieras que vengo del futuro Vale Uy ¿Me dejará el tercer Pokémon? Espera Hola Ay, no hay Pokémon Bu No olvides entrenar a tu Pokémon Para fortalecerlo Vale Ajá Uy A ver si el alto mando está listo para enfrentarlos Hay algo más aquí abajo Por eso ahora lo esperamos Pues Yo sinceramente creo que me va a dar El tercer Pokémon que nadie lo quiso A ver Nadamos Estoy nadando Turru 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 Uy, ¿y este? Ah, no puedo pasar Turru 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 Seguimos Isla Canela te encontré No puedo pasar ¿Por qué será? Ah, caray ¿Qué tengo que hacer? No, en serio ¿Qué tengo que hacer? What the fuck? Ah, el glitch Sal de ahí, Mewtwo No, no puedo No puedo No, no puedo No puedo salir al sur Aquí Mmm, qué mala onda Qué mala onda A ver, no hay nada por aquí Solo están estos Si no, no puedo hablar con ellos Nada, nada, nada Eh, pues qué chata Tengo que hacer Y aquí Menigo No puedo hacer No, no No puedo hacer nada Entonces ¿Cuál es el objetivo? Tengo que No Yo pensaba que O Uno o dos Está Los pasos Como si fuera En el safari Hasta que cumpla Los pasos O algo Pues Ah, mira Surf No ¿Corte? No puedo utilizar Corte Esto es la pokeball ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, mijo? Pues Literal Pues Pues ya, ¿no? Oiga Regresen a mi realidad Regresen a mi realidad Por favor Ay, me curan Uh, una especie Podre Ah, no No, pues ¿Y ahora qué? ¿Me quedé atrapado aquí? Es que hice algo Del incidente de Isla Canela Ya fui Isla Canela Y nada A ver Tal vez si hablo con él Es el único con el Que no he hablado Después Se me trae una fuerza de pensar Hijo de tu madre Entonces ¿Qué hago? No puedo decir nada Jaume Me quedé en el pasado Eso no Dame Dame un consejo ¿Qué? ¿No sabes atrapar Pokémon? No 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 Ya sé cómo Uh Sí Ah Bien Oli Aquí la mayoría Bueno, aquí estudiamos Muchos Pokémon La mayoría Son tremendamente raros Ahí vale ¿Y tú qué? Encontré este fósil El Monte Moon Oh Aquí tengo un Pokémon Ah, creo que me voy a dar Estoy ocupado Hola ¿Tienes Pokémon? Ah, ese es el que intercambia, ¿no? ¿Y tú qué? Tic-tac, tic-tac Así suena el metrónomo Al movimiento Perfecto ¿Y tú qué? Es el Ibi Ok Ajá Nada Mi Pokémon es el mejor Perfecto Bien por ti ¿Y qué chota tengo que hacer? Alguien me lo cuenta Ajá El personal Ah, la mansión Vale ¿Pueden entrar al gimnasio? No, pueden entrar al gimnasio Perfecto Vamos a hablar con eso Entonces No puedo dejar Entrar El lugar Está comprometido Al parecer Se han llevado a cabo Experimentos genéticos Realmente turbios En este lugar Y... Está... Uy Yo puedo usar surf Ajá Y aquí No Eh... Chicos Pues vamos a acabar aquí El episodio de hoy Pues me quedé atrapado En el tiempo No tengo idea Que tengo que hacer Tengo que investigar Eso Malición No, no, no A menos que No, no No puedo No Bueno Chicos Nos vemos Hasta lo siguiente Ta-ta No